HECA, Kitchen German Made. Fabricamos cocinas modulares. Desde hace décadas, satisfacemos las máximas exigencias en cuanto a calidad, funcionalidad y diseño. Ofrecemos soluciones completas tanto a distribuidores especializados como a nuestros clientes. Como empresa de propiedad familiar, cumplimos con nuestra responsabilidad respecto al medioambiente, a nuestros empleados y a nuestros clientes. Nuestras cocinas están pensadas para satisfacer al cliente, pues son elegantes y prácticas, funcionales y duraderas. Este es nuestro impulso y por ello dedicamos toda nuestra experiencia y nuestra pasión en nuestra sede en el centro de Europa. Nuestra empresa representa alta calidad, innovación y fiabilidad a nivel internacional, así como perfección y atención al cliente. HECA representa un nivel de automatización casi perfecto. Esto para nosotros no es un fin en sí mismo, sino que nos permite fabricar productos de calidad óptima, de diseño perfecto y a precios competitivos. Gracias a nuestros procesos exactamente ajustados, podemos fabricar cocinas totalmente a medida y al gusto del cliente. Ese sistema de fabricación automatizado nos permite mejorar constantemente nuestros productos y de poner en práctica innovaciones revolucionarias. Ya sean los procesos de fabricación tan revolucionarios y funcionen de forma tan automatizada, el éxito de HECA se debe sobre todo al interés, a los conocimientos y al gran entusiasmo de nuestros empleados. Uno de nuestros puntos fuertes consiste en analizar a fondo y perfeccionar complejas series de procesos. Empezamos un paso antes y vamos un paso más allá. Nuestros socios y distribuidores autorizados aprecian la calidad de nuestros servicios. Les ponemos a disposición programas y soluciones únicos para que se puedan dedicar al asesoramiento de sus clientes. De casi todo lo demás nos ocupamos nosotros. Realizamos pruebas de viabilidad de las planificaciones, confirmamos el pedido y garantizamos la fecha de entrega. Todo ello asistido por ordenadores con soluciones propias y con personas reales. Personas de contacto en el servicio de ventas interno y colaboradores en el departamento de entrega. Conózcanos. Nuestras exigencias en cuanto a calidad y nuestro sentido de calidad son amplios. No únicamente respecto al mejor material y a la mejor elaboración del producto, sino que nuestro compromiso por la calidad se ve reflejado en cada fase de fabricación y en cada detalle. Cumplimos con una de las más estrictas normas de calidad a nivel mundial. El respeto por el medioambiente también forma parte de nuestra calidad, pues estamos convencidos de que la sostenibilidad es un aspecto indispensable para el futuro de cualquier empresa. La sostenibilidad es un elemento básico de nuestra política empresarial y por ello la aplicamos en la comunicación con nuestros socios y en el trato con nuestros empleados, porque somos nuestro propio potencial y nuestro propio capital. Música 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 Nos hemos dedicado a un desarrollo continuo en el cual nosotros mismos determinamos la dirección y el rumbo. Junto con todos nuestros socios competentes, nos enfrentamos a nuevos desafíos. Y nuestra autonomía forma una base sólida. Música 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 Música